Hola a todos, hola a la comunidad de Radiofísica Convaldo, bienvenidos a esta cápsula de lo que callamos los radiofísicos. En esta ocasión quiero hacer hincapié entre la diferencia de potencial por un lado y la energía por otro, es decir, de los voltios y los electrónvoltios, que se parecen pero no son lo mismo. Ya habíamos comentado anteriormente que los aceleradores lineales de uso médico, en este caso pensemos en 6 Mb, esos 6 Mb hacen referencia a la diferencia de potencial con la que estamos acelerando las partículas, en este caso electrones. Esos electrones se hacen incidir en un blanco, generándose así fotones, es decir, energía pura. La energía de esos fotones no es única, está distribuida en lo que llamamos un espectro de energías. Hay fotones de muchas energías, pero está limitado. Es decir, pensando por ejemplo nuevamente en 6 Mb, la mayoría de los fotones va a tener una energía alrededor de un megaelectrón voltio. Y solo algunos de ellos alcanzarán energías, que son los mínimos, de 6 megaelectrón voltios. Y con esos fotones es con los que estamos tratando a nuestros pacientes, con esas energías. Espero esta información sea de utilidad y nos vemos en la próxima cápsula de lo que callamos los radiofísicos. Gracias.